Este domingo 11 de marzo el municipal de Pérez Teledón se enfrentó en casa ante el club Sport Cartagena siendo derrotado. Con la derrota de los guerreros estos quedan en segundo lugar en la tabla, un punto por debajo de Zapriza. Cartago derrotó a Pérez Teledón tres goles por dos. Los brumosos supieron remontar el marcador en los últimos minutos del partido en el municipal de Pérez Teledón. Con este resultado Zapriza sigue líder con 25 puntos, seguido por Pérez Teledón con 24 puntos y Cartago con 23 unidades en la tabla general.